Captan a Lionel Messi echando una siesta antes de la previa del partido entre la selección argentina y Croacia. A menos de tres horas para el inicio del partido, el capitán de la selección albiceleste echó una siesta para recuperar su cuerpo físicamente y así poder dar lo mejor de sí en el duelo de su vida. Argentina busca su pase a la final del Mundial de Qatar 2022 en lo que sería el último Mundial del capitán Lionel Messi.